¡Qué lo cubre, lugo! Todo el mundo que dice Una mierda, no va a, Va a acabar la juego, va a acabar Esa gente, toda esa gente, güey Ah, ay, por cierto, también los hackers, también los hackers Casi se me olvidó Me caigan mis pantalones ¿Por qué no me hacen un favor así y se desinstalan el juego? Por favor, toda esa maná de tontos O sea, solamente me tienen que decir a mí Y les desinstalo el juego a una escopeta Hola, ¿qué tal, gente? Soy TheFenixNepros de un nuevo video para el canal Esta vez de... Operación 7 Y hoy va a ser una maldita locura porque traigo el mejor combo de armas Que nadie, ningún youtuber, ni nadie en la vida va a tener en las manos, güey Respeto, por favor, irreverencia a un arma que es una escopeta Y no cualquier escopeta, no es que sea una escopeta Sino que es más bien la escopeta La escopeta, maldita sea, maldito monstruo Vaya bicho, ¿qué es esa vaina, loco? Noventa y cinco de puntería Yo la mejor arma, yo, no La mejor escopeta secundaria que me he comprado ha sido la UTS ¿Dónde está la UTS? ¿Dónde está la UTS? La UTS, ¿qué tiene que decir en su defensa? Noventa y dos Cuidado, tampoco está mal Vamos a ver, noventa y dos y control veintinueve Vamos a ver esta vaina Vamos a ver este monstruo Ah, no Bueno, noventa y cinco Bueno, que es una buena escopeta y me importa un caro que hayan Buenísima, buenísima O sea, aunque no se noten los tres puntos que aumenta Se notan mucho No sé qué mierda acabo de decir Ok, vamos a dejarle un poquito al tono Vamos a dejarle un poquito a la energía Porque estoy un poquito así como que no sé qué caro estoy diciendo Así, por cierto, está en mi cuenta Ya por fin subí el número 86 Tengo dos millones de oro No vino que estuvo jugando un poquito estos días La cuenta claramente me la prestaron Muchas gracias, antivirus Que al desgraciado le dicen hasta que deshacere un montón de vainas Yo por poco Y lo expulso del clan y del Discord Vamos a empezar a hacer limpieza en esta vaina Ya que los admin no banean a la gente Vamos a banearle a nosotros de un escopetazo Voy a hacer el combo perfecto, güey Vamos a darle Este, este es momento Este es momento de luz Joder, yo quisiera ver algo Yes Esta arma, sí, mata un tiro Sí, sí, sí Mata de un tiro Solamente que da la impresión De que pega más suave Que la UTS Vamos a ver Yo voy a meterme en la acción Ojo Podemos Oh, shit Nigo Oh, oh, oh Damn ¡Slexing you! Ok Hey, 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 hey Ahí está Muchas gracias, miércoles Por favor, deme ya esta mierda Muchas gracias, yo me voy Yo me voy Ay, jodida vida Locos, que como va a tirar esa granada Allí, para Uy, 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 para la escopeta, huevo Toma, yo me voy a meter para allá lo loco Miércoles, jueves, viernes, domingo Tira una granada allí para que muera todo el mundo ¿Está arriba? No, no está arriba, está acá Listo, o sea, es que me puse muy nervioso Y porque la sensibilidad de este juego está más alta Que la de otros juegos que juego Y por eso es que fue que no lo pude pegar al tiro bien Porque si no, del resto, jodida vida, loco Se me fue demasiado la escopeta para la izquierda Ustedes lo vieron, yo lo vi, todo el mundo lo vio Está saliendo mucha gente por ese huequito Yo me imagino una pareja hablando del aborto Está saliendo mucha gente de ese huequito Ahí está, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Jodida vida, loco, que fácil esta vaina No recordaba que el juego fuera tan fácil, huevo Ah, creo que tal vez lo puse en modo sencillo Cuando entré a la partida, huevo Que fácil, que fácil, que fácil Perdimos Acabo de encontrar la partida perfecta Como dice mi personaje, los ojos en el premio Los ojos en el maldito premio ¿Por qué? Porque ya me voy a agarrar la escopeta Voy a aplicarme una inyección de estamina Lo más rica Y nos vamos a meter para allá adentro, loco A matar gente Escopeta Amigas, por favor, que es un hacker Porque más lo veo a mi altura Y me disparó Y yo no lo vi Ey, viejo Ey, 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 viejo Por favor, no me digan que ese gracioso hacker No, 14 segundos Con la partida va a acabar Los Simpsons 2020 Esta mierda me gusta Un deathmatch 100 kills Vamos a hacernos de oro, loco Y aquí vamos a ir con 3 millones de oro Y nivel 100 Apunta a escopetazos, huevo Desinstalando el huevo a la gente Ey, no, no, no Vamos a ver Vamos a ver Yo hierno aquí Jodida, mierda, loco ¿Pero qué pasó, loco? ¿Qué pasó, loco? Vamos a ver, que empiece la locura Oh, se me olvida Que también existen las escopetas primarias, huevo Maldita sea Están las escopetas secundarias Y después están las escopetas Primigenias Ahí está, muchas gracias, viejo De verdad me encanta Cuando la gente me regala esas bajadas así, huevo Que llegan y dicen No, no Simplemente le esquivo las balas Uah, ah, ah Los termino matando Maldita sea Se lo oí muy mal Porque aquí está del color What? Vamos a ver, vamos a ver Señorita, usted qué hace ¿Usted qué? ¿Cómo? No, mentira, no Yo no soy quien para decirle nada a esa señorita Señorita, por cierto Hay que ser respetuoso Que es que hay algunos que no lo son Y directamente le habrían dicho Ah, eso Y pues nosotros no somos así, huevo Así que Primero que todo Hay que tratar bien Yo no sé por qué Hijo de Aquí voy a decir Así que siempre que entro a este mapa Maldita sea Ya me están persiguiendo Otro desgraciado Ya Uy, ya había, pana Es que, wow El lag El lag Por favor Por favor Por favor Esto ya no fue un problema en mi PC Sino Ay, pana Le llegó a meter un escopetazo a ese man Le llegó a pegar un escopetazo a ese man Me llevo la doble Y hubiera matado a los otros que están allá abajo Porque están distraídos también Ok, vamos por esta segunda partida Ya, ya estoy animado Voy a acomodar el micrófono Ahí está Ya está bien acomado Hijo de perra No se va a asomar el desgraciado Sí se asomó Va a morir Va a morir Lo mata otro Hijo de perro Esa vaina Por favor Si yo lo estoy enfrentando de frente ¿Cómo tienen la indecencia De irme por la espalda? Por favor En serio Estoy con el menor rifle francotirador Y con la menor escopeta secundaria Recordemos Secundaria Porque los desgraciados Recordemos que existen las escopetas primarias Maldita sea En serio ¿Cómo es que tienen la indecencia? Yo que les digo Con toda la caballerosidad Y eso de gracia me llegan Es con toda la caballería ¿Están viendo? ¿Cómo una escopeta secundaria Le gana una escopeta primaria? El que la sabe usar La sabe usar ¿Están viendo? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hay mucha gente Vamos a ver Vamos a ver Ah es que el desgraciado Ah es que vino con el combo completo Eso Muchas gracias viejo Este es el que me viene matando Por la espalda todo el tiempo Ojalá le meta el pene a un dinosaurio Desgraciado Ojo Otro por la espalda El mismo de antes Epa Más venganza Maldita sea Maldita sea Que bien Que bien se siente Usted que estás pensando Usted que Ey 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 ¿De dónde? Cállese Desgraciado Que se creen rambos Que porque llevan una Benelli O porque llevan un Una saiga ¿Sabes qué? No es una saiga Se la voy a meter por el Acabo ahí Hay locura Se me desmaya el man Y otro que se Otro que se me desmaya También aquí Bueno es que yo no entiendo Oh he matado a siete personas He matado a siete personas Es que o sea Últimamente el audio Está un poco extraño Y es lo que no me gusta Oh Oh Ese graciao ya me tiene Hasta miedo Loco El de la saiga dice No Ahí viene Antivirus Vamos a desinstalar Estos degradantes Que horrible Que horrible Que cosa tan horripilante Todavía había locos Todo el tiempo De respawner al mismo lado Luego ya dijo Este es este Fenix Sniper Y lo voy a respawner En el peor respawn del mundo Porque somos unos desgraciados Igual y le parto la cara Nomás Igual y le Parto la cara Nomás llegar Yo Me lo quitaron No le tuve que haber bajado la salud Soy ya vivo Vaya Pues yo ya no Siguen vivos No ya paso de moda Yo no entiendo Quieren que los meta a la moda Estar Hasta verde El desgraciado Ahora la moda Estar verde Si Hace 5 minutos La moda Era estar muerto Ahora la moda Estar verde Yo no entiendo Gente Traje a Vania Para que juguemos Un versus Y probar si realmente Esa es la escopeta Definitiva Y dar un ultimátum No un ultimátum No ¿Cómo era? El veredicto Eso El veredicto Dar el veredicto De si Esta arma Es mejor O es peor Que la UTS Y no solamente Que la UTS También que la KS Porque la KS Es bastante buena Ah mi amor Mira lo que encontré Espérate Voy a leerlo Y tú me dices ¿Qué te parece? Hay un lugar En el que puedes tocar A una mujer Y hacer que se vuelva loca ¿Cuál es ese lugar? El corazón Está equivocado ¿Cómo? Está equivocado ¿Entonces cuál es ese lugar? Porque si tú me tocas A mí Las cejas Se me despintan Y ahí me coloca Yo pienso más Que sería El sistema nervioso Y uno Medio se golpea el codo Y uno siente Que como que El sistema nervioso Se bogea O sea Así como Atravesar el dedo Por la nuca Y tocarla Así como Una conexión A través del cerebro Y la columna Y yo creo que a la persona Le da algo Hoy me siento manco Así que puede que me gane No se me excusa Son Tío hablando Hechos Ey 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 Pero escopeta What the fuck Verdad Sol solamente tiene 6 balas Qué caro Digo 5 O sea Son tan tacaños Que no le pusieron ni 6 Voy perdiendo a 2-1 Mi amor Pero es que O sea Esconderse no me vale What the fuck ¿Por qué te estoy escondiendo? Sí te estás escondiendo Me escondo para recargar Es otra vez Pero Tiene 15 balas O escopeta What the fuck Espera Espera ¿Por qué han marcado O sea 4-4 Solo me has matado 3 veces? No Dice 4-3 What the fuck Mi amor ¿Qué te fumaste? 4-4 No Dice 4-3 Vaya Mierda Voy a viernes a domingo Hasta me duele el ojo De esconderte La miopía Ah What the fuck No, no Porque los paneles solares Son poderosos Esa es El poder de la energía Renovable Mi amor O sea Mi amor Jodio vida Pero ya no se sigue atacando Por la espalda Y estoy subiendo Y subí No Tú te estás escondiendo Porque supone que nos estamos dando bala ahí arriba Y de repente tú te desapareces Y yo subo Y de repente me va subiendo para la espalda Y digo What the fuck Si eso no es esconderse O sea Entonces Yo digo que sin esconderse Porque es que Dependiendo de cuál se le asome a cuál O cuál le rushea a cuál Entre comillas Va a tener menos o más ventaja Como decirlo Digamos que tú sales corriendo No Buen reflejo Tomillante ¿Cómo es posible Que me vaya ganando por el doble? No Es que creo que también Influge 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 Inflinge Jodio vida Influye Que hay que no oí con la palabra Influye muchísimo La cantidad de munición Yo puedo hacer 5 disparos Y ella puede hacer 15 No entiendo Yo no entiendo La escopeta me va a terminar volviendo loco O sea ¿Cómo es que es posible? Entonces ¿Qué opino de esta arma? Lo que opino de esta arma Es Sinceramente Que hombre El camuflaje Está muy bien La verdad Me gusta Esta escopeta por la skin Vale muchísimo la pena Pero ya ando directo A hablar de las estadísticas Yo diría La última que les recomendaría Sería esta Si están buscando Una buena escopeta Para jugar Yo les recomendaría La UTS La UTS es una escopeta muy buena Muy pero muy buena Les digo en serio Que se ha exagerado Lo buena que es Hemos jugado muchas partidas Con el clan Y ahí en el Discord Por cierto Entren al Discord Estará en el link de la descripción Ahí tienen una invitación VIP Exclusiva De 5 estrellas Solamente para ustedes Maldita sea Y la cosa es que Las veces que hemos jugado Y ellos han probado La UTS Han visto que Si es una escopeta muy buena Entonces ya les acabo de decir La UTS es mejor escopeta Pero no deja de ser Igualmente esta Una buena escopeta Es mala solamente Por la cantidad de munición Que puede llevar Pero si alguien la quiere llevar Con cash Con balas negras O las balas del color Que le quiera llevar Yo que se Balas Balas doradas Puede que se encuentre Con una persona Usted la mate Pero venga otra Y le falta un poquito Más de munición Con la UTS No pasaría eso Porque tiene 15 balas Maldita sea 15 balas O sea que si Todo el mundo A compararse la UTS Cuál es mi reseña De esta arma Comprense la UTS Esta escopeta En la parte visual Claramente parte A la UTS Mil pedazos El problema es que A esta solamente Le entran 5 Y a la UTS Le entran 15 Entonces si me entiendes O sea es que Miren la fuerza De esta escopeta Miren la cantidad La cantidad de fuerza De esa mierda What the fuck What the fuck Vos te re loco Pide Bueno al final Es decisión de cada uno Cada uno que compre La escopeta Que mejor le venga Y con la que más contento Estén Yo por ejemplo Estoy más contento Con la UTS O sea Estamos viendo Ahí el número 15 Que impone bastante O sea bueno Esto puedo Despirfarar No me acuerdo Si se dice Pero puedo despirfarar Munición a lo loco Y después con las 8 balas Que tengo Que sigo teniendo más Que la PW87 Puedo empezar Ahora si A intentar matar a la gente En verdad Y las otras balas Puedo utilizarlas Simplemente para botarlas Antes de que se acabe el video Voy a ir con los saludos Así que quisiera enviarle Un saludo A Andrés Mejía A TheGamer Que dice que nunca lo saludo Pero si le saludo Un montón de veces Muchas gracias A Martino A Dylan Alzate Que hace un pez En un cine Un mero espectador La verdad no lo entendí No A señor Oscar Que fue un primer comentario En uno de esos videos Que estoy leyendo los comentarios A Seth Que fue primer comentario En otro video Que también estoy leyendo los comentarios Un saludazo a Bania Que no puede faltar Y así que bueno gente Espero que les haya gustado Un montón el video Y que les haya servido de algo Aunque no creo Que más iba a decir Así espero les haya gustado Un montón Si es así No olviden dejar su like No olviden suscribirse Y darle a la campanita Porque hay una promoción Si se suscriben Van a tener una UTS Con skin de PW87 Maldita sea Así nomás O al revés Una PW87 Con 15 balas Hasta aquí el video de hoy Chao chao Me cagué en los pantalones Me cagué en los pantalones No olviden de suscribirse Me cagué en los pantalones Gracias.